Les voy a contar de un mamboreta que pasó confiado por la puerta del hormiguero. Una hormiga dijo, yo lo vi primero, y de la patita hasta la entrada lo llevó. Qué susto se dio el mamboreta, preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que vienen su ayuda la bonita panambí. Con la panambí el mamboreta, preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que vienen su ayuda el gracioso cururú. Con el cururú, con la panambí el mamboreta, preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que vienen su ayuda el valiente jacaré. Con el jacaré, con el cururú, con la panambí el mamboreta. Preocupado tira, tira, tira de la patita, pero en la otra punta hay tantas hormigas que vienen su ayuda el tranquilo ñurumí. Ñurumí, ñurumí, no será el oso hormiguero, ¿no? Con el ñurumí, con el jacaré, con el cururú, con la panambí el mamboreta, preocupado tira, tira, tira de la patita. Cuando el ñurumí ve que son hormigas se relame y dice... ¡Hora de desayunar! Les voy a contar de un mamboreta, que pasó confiado por la puerta del hormiguero, con el ñurumí como compañero. Pero las hormigas no salieron ni a mirar. Gracias. 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 Gracias.